El remodelado y atractivo parque William Ramírez Ruiz, ubicado en la colonia Máximo Jerez de Managua, se ha convertido en un espacio de encuentro y recreación familiar, donde la seguridad que se respira es garantía para el buen vivir. Garantizan el derecho de los niños a una recreación sana, segura, limpia y bonita. Me parece bien que anden resguardando para que la seguridad de los niños y nosotros también, que andamos con teléfonos, tablets. Los parques no son los únicos espacios públicos donde se garantiza la presencia y resguardos policial. En canchas deportivas, mercados, paradas y terminales de buses, donde se moviliza con mayor frecuencia la ciudadanía, también está garantizada la vigilancia y patrullaje policial. Ha habido bastante presencia policial y ha estado bien resguardado todo. Sí, hemos tenido bastante seguridad y esperamos seguir así, que nuestro gobierno nos siga garantizando la seguridad, porque para poder andar tranquilo, sin miedo y poder disfrutar con la familia. Para mí está perfecto que anden en todos lados, porque voy para mi casa y en el camino los veo y eso me alegra a mí, porque yo sé que voy segura en las calles. Una gran seguridad que nos brinda, que no hagan robos, que no hagan expendios de drogas, sobre todo para que nuestra juventud no se corrompa. La Policía Nacional tiene por misión constitucional garantizar la tranquilidad y seguridad de las familias, aportando así al desarrollo de la política de estado de paz y reconciliación. La Policía Nacional tiene por misión,